Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer otra sesión más sobre... ¿De qué se te dará el día de hoy? Pero primero vamos a ayudarnos como siempre Hola, hola para ti y para mí Hola, hola, este canto comienza así Despacito, muy ligero, me lo pongo de sombrero Se me cae, lo levanto y otra vez comienza el canto Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están los chicos hoy? Muy bien, excelente ¿Y cómo ven? ¿Qué ven ahí? ¿Cómo se llama esta imagen? Ah, la bandera del Perú ¿Y de qué color es esta bandera? A ver, me vas a decir, me vas a decir Describir ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? A ver Ah, es de color rojo Y blanco ¿Será cuadrado o será circular? No, tiene forma rectangular ¿Verdad? Mira, ¿y en el medio qué tiene? ¿Tú conoces esa imagen que está en el medio? Así chiquitito Sí, se llama el escudo nacional Es el escudo nacional Es el escudo nacional, en el medio tiene su escudo ¿Y cuándo? ¿En el colegio te acuerdas? ¿Qué cantábamos? Cada vez que hacía O sea, estaba la bandera Y uno cantaba el himno nacional Así con toda la voz Sí, ajá La bandera Justamente en el colegio Era para cantar el himno nacional Muy bien chicos Pero ustedes saben ¿De dónde salió la bandera? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién dijo Va a ser de color rojo y de blanco? Porque hubiera sido de otro color Hubiera sido verde, amarillo Pero no Esa persona dijo Va a ser de rojo y blanco ¿Quieres enterarte de quién fue El creador de la bandera del Perú? Muy bien Entonces vamos a ver este videíto Y luego vamos a regresar Y después me vas a contar ¿Qué es lo que vistes? ¿Quién lo creó? ¿Y por qué fue de esos colores? Chicos, entonces vamos a ver el videíto Y de ahí regresamos Y me vas a contar todas esas cositas ¿Ok? A la una, a las dos Y a las tres regresamos Chicos, ahora vamos a ver La historia de la bandera ¿Cómo fue creada la bandera? ¿Y quién fue el que creó? El sueño de San Martín Vamos a escuchar Atentos chicos, ¿sí? San Martín Don José de San Martín Era un militar y libertador De nuestro país Él participó de una lucha intensa Por nuestra libertad Un día llegó a Pisco En Ica Un lugar que se caracterizaba Por tener un clima muy caluroso Él, agotado del viaje que había realizado Decidió recostarse debajo de una palmera Y dado el calor que hacía Dijo lo siguiente Estoy muy cansado Daré una siesta Fue así como Don José de San Martín Quedó profundamente dormido Teniendo un asombroso sueño En este sueño podía ver A un pueblo que daba un hito de libertad Plameando una hermosa bandera blanquirroja De pronto Despertó Y vio en el cielo A una bandada de pariguanos Estas aves eran muy especiales Ya que en su cuerpo Tenían dos colores muy bonitos El color rojo Y el color blanco Don José de San Martín Quedó muy pensativo Debido al sueño Y a las aves que había visto volver Comenzó a recordar Las aves se llamaban pariguanas Y tenían las alas rojas Y el cuerpo blanco Fue así Como decidió lo siguiente Tomar los colores que poseía esta ave Para crear a la primera bandera del Perú La cual Hasta ahora Ha sufrido muchos cambios Pero bueno Esa es otra historia Finalmente San Martín Muy orgulloso Dijo Esta es la bandera de la libertad La bandera del Perú Y colorín colorado Esta historia Se ha acabado Fin Muy bien chicos Entonces hemos observado Este cuento Entonces Hemos visto el video ¿Verdad? Sí Muy bien ¿Y de qué se trataba este video? ¿Quién era San Martín? San Martín es nuestro libertador ¿Verdad? Él nos ayudó A salir de la esclavitud Que teníamos con España Él nos dio la libertad Y así poder independizar al Perú Como un país unificado ¿No? Él es El San Martín Estaba tan cansado De la Estaba en una expedición libertadora Y desembarcaron en la bahía de Paracas Ahí donde aprovechó A acostarse un momento En un En un Este En una palmera Y poder descansar Pues no Un momento Y Sentió Tanto sueño Que se abandonó a él Y siguió soñando ¿Y sabe ¿Qué soñó? Soñó A un pueblo libre A un país ordenado Un pueblo laborioso Patriota Y este pueblo Estaba en libertad Dando muchos frutos Y oyó sonar la marcha Triunfal Y vio encender Una bandera Y esa bandera Tenía un color especial Era de color rojo y blanco Entonces De un momento a otro Despertó Abrió sus ojos Y vio Estas Estas Este Aves A ver Lo voy a acercar Para que puedas ver Estas aves Que se llaman Pariguanas Son unas aves Son unas aves Que viven en la costa Del Perú Que hemos hablado También de los animalitos Y estas Estas aves Tienen Las Alas rojas Y todo el cuerpo El pecho Blanco Y ahí Nuestro Este Libertador San Martín Nuestro Tenemos Este Tipo De Banderas ¿No? Que es Blanca Y roja Ha habido Otras Banderas Anteriormente De Diferentes Que han Ido Cambiando Con el Tiempo Pero Esta es Nuestra Bandera Del Perú ¿Sí? Muy bien Chicos En la Tareita Que tienen ¿Qué es lo Que van A hacer? Van A utilizar Cualquier Técnica Que Deseen Trabajarlo Puede ser Este Rasgado Embolillado Estampado De Color Rojo Rojo Y luego Vas a Recortar El Escudo Luego Vas a Recortar El escudo Y lo Vas a Pegar En el Medio ¿Verdad? Luego Vas a Doblar Por las Líneas Que están Aquí Que es Para Doblar Y Lo Vas a Poner En Un Palito Baja Lengua Y Así Vamos A Formar Nuestra Linda Bandera Del Perú ¿Sí? Ahí está Chicos Muy bien Espero que Les haya gustado El día De hoy La clase Y nos amos viendo En otra Oportunidad Cuídense Mucho Muchos Besos Chao The leaders Of Today Tomorrow And Forever Bien Bien Bien